... Amigos de Gigacón, amigos del fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos, el placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más, en este caso la décimo tercer fecha de la Liga San Javerina de fútbol, aquí estamos preparados, apostados ya en la cancha del club central para disfrutar del partido, partidazo, ya lo va a comentar Milena con los detalles de la tabla, cómo viene cada uno y todo, obviamente referido al Inter, que vamos a ver desde la mitad de la cancha que está de blanco y celeste, y San Roque, que está su clásico color verde y blanco va a comenzar el partido, el árbitro que pone su cronómetro en cero todo correcto, todo ok, le dicen por allí y por allá, va a mover Montes de Oca desde la mitad de la cancha, el equipo del Inter va a dar el puntapié inicial el 9 en la espalda, el árbitro que acomoda su cronómetro, ahora sí sigue hablando, ahí está, a ver, comenzará el partido estamos disfrutando otra vez de Gigacón, el fútbol Liga San Javerina pelotazo largo de Fernández, primer pelota del Inter, buscaba por aquel sector Bruno Blanche Belón que le quedará a Damián Ford, llegando a la mitad de la cancha domina la pelota, traslada el juego ahora, se manda en el ataque tres cuartos de cancha, levanta la cabeza, lo va buscando a Bustos la pelota que pica y le queda al número, al arquero, no, al 1, a John Morgan la salida para el Inter. Bueno Milena, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Rodri, muy buenas tardes, así que estamos en la Liga San Javerina de Fútbol el partido correspondiente a la fecha número 13, se adelantan hoy miércoles feriados, miércoles feriados, perdón, y la próxima tanda va a ser el día sábado partido importante y clave, ¿por qué? Porque San Roque tiene 25 puntos y el Inter Nacional tiene 24, con una victoria del Inter lo pasa a San Roque y se acerca un poquito más a los primeros tres puestos, si gana, si mantiene una victoria el San Roque Fútbol Club, llega, le pisa los talones, podemos decir de alguna manera a lo que es el Federal que tiene 31. Ahí están los detalles de la tabla, la pelota que la va llevando Ferreira levanta la cabeza, Ferreira mete el pelotazo para Bustos, va corriendo Morgan que domina el balón, que le queda con la pelota, el arquero del Inter rápida salida, para que la tenga Pudevils, Mario que domina la pelota levanta la cabeza, juega por bajo, Noves que corta, le queda otra vez a Pudevils la levanta, la pone alta en el cielo, en órbita, la pelota que le va a quedar la juega muy bien, se viene en el ataque ahora Jesús Romero, Romero por el medio la marca es de Muñera en este caso, ataca San Roque, la deja, pone ahí bien al cuerpo Martínez, pero bien lo marcó, mucho mejor Joaquín Blanche salida del Inter, toque por bajo, recibe Muñera, Federico con la pelota en la casa y en la mitad de la cancha, juega por bajo para el ataque de Ramiro Pudevils, se manda, ahí está, traba, gana, Ramos le va a quedar la pelota el central del zaguero, el stopper por la izquierda sale con pelota dominada. Hasta el momento vamos un minuto y medio de juego, los dos equipos optaron el pelotazo, las primeras jugadas fueron un pelotazo de Fernández y después otro pelotazo de San Roque para atacar. Pelota en el fondo, va dominando el juego rápidamente Víctor Ramos la va dejando hacia el sector derecho para Joaquín Blanche juega por bajo, el toque para Bruno Blanche devolución rápida para Franco Fernández, Fernández que mete la pausa levanta la cabeza, ahora la va a cambiar por el sector izquierdo la corrida de Muñera por atrás, viene Pudevils a ver con esta, Muñera que la domina viene en la línea que divide en dos el terreno, casi se le escapa en la cornisa, salva la pelota, toque por bajo para Tobias Fernández ahí está el chiquitito que acaba de meter un golazo hace dos fechas recordamos, la transmisión de Quigacón pelota ahora de Muñera, se manda de las puntas al medio la marca es de Noetz, el pierde Noetz le toca al medio, lo buscaban a Montes de Oca no llega a destino, porque Muñera la dio errado el pase, no porque lo marcaban a Montes de Oca y por eso pierde la gran ocasión el equipo del Inter en el ataque a ver con esta, ataque y busca Martínez Ramiro que la ponía contra el piso salida ahora de Franco Fernández la va dejando para Bruno Blanche, levanta la cabeza toque por medio alto, la pelota en el cielo corre Montes de Oca, la marca es de Ramos adelantado, el número 9 Diego Montes de Oca, salida para San Roque dos minutos cincuenta partido lindo, interesante desde la previa espero que no nos falle en el resultado el fin de pasado hicimos San Roque goleada 8 a 2 a Deportivo Cacique yo vine el domingo a ver cómo jugaba el Inter ante los Paraísos victoria 4 a 3, si mal no recuerdo del Inter Nacional, jugaron bien jugaron a los toques, gran protagonismo se llevó Tobía Fernández, vamos a ver qué pasa en este partido ataca el Inter ahora, Tobía Fernández que la jugaba por la derecha la recupera Ramos, salida de San Roque desde el fondo le iba peinando esa pelota bien Johnny Simil, le va quedando a Martínez ataca a San Roque, la tocan hacia el medio bombeado el tiro, no llegó Simil a conectar de cabeza gran jugada de San Roque vino al centro desde la izquierda de Martínez y no llegó Simil a conectar ahí si no era buenísimo el ataque de San Roque sí, hubo un error en la defensa del Inter ahí tuvo la posibilidad Martínez pensé que tenía espacio para dominar y seguir él pero le dio el pase a Jonathan Simil no pudo concretar esa pelota de cabeza por eso se diluyó la jugada hasta el momento, dos jugadas dos aproximaciones de San Roque todavía al Internacional le cuesta llegar al arco de Juan Pérez pelota que iba peleando entre Montes de Oca Noetzel, Serasa que de manos para San Roque San Roque Fútbol Club que va a jugar de manos Noetzel que está con el balón se le viene al lateral le iba peinando bustos pelota que va a tres cuartos de cancha devuelve de cabeza la tira Mario Podemils al lateral lo van haciendo rápido San Roque con la pelota la tiene Ford Damián que lo marcaban lateral falta, cobró tiro libre por abajo dice el árbitro pelota detenida para el equipo de San Roque sector derecho de la cancha le va a pegar bustos se acerca también viene ahí el número 5 Juan Valdés se aleja a bustos Valdés que le va a pegar cerquita de él está Walter Ferreira como para pegarle bueno se alejan todos queda Juan Valdés el número 5 pelota desde el sector derecho Arcosur aquí en cancha del club central le va a pegar esa pelota Valdés viene al centro pelota en el área sacan desde el fondo bien saca Ramos la va corriendo Ford ahí está Damián la va jugando mete el centro Valdés cortaba por el medio Simil responde de cabeza y quita la pelota viene en aquel sector Joaquín Blanche que dice el árbitro que hay falta será salida para el equipo del Inter sale el Inter hasta el momento solo jugadas de San Roque el Internacional le está costando un poquito el partido no pasa la pelota tanto por Fernández ni tampoco Tobías no se han encontrado hasta el momento por eso le cuesta armar un ataque al Inter pelota larga de Estefano la va tirando para Montesioca va corriendo ataca al Inter tiene que cerrar Ferreira la toca hacia el medio ahí está Ramos que si quiere ganar la saca hasta la mitad de su propio campo salida ahora del equipo de San Roque tocaba rápidamente a esa pelota Jesús Romero Romero que recibe Romero que la pierda le queda a Tobías Fernández se viene al Inter no lo pueden detener Tobías va corriendo por la izquierda la había hecho bien Tobías dejó dos hombres en el camino luego la tiró larga y se le termina perdiendo por el lateral la salida que le quedará a cargo de Sebastián Noetzel estamos en 5 minutos 50 ya casi 6 de este primer tiempo 0 a 0 está el partido pelota de Ramos de punta para arriba para quitar el balón y mandarla a campo contrario la va peinando bien esa pelota Martínez no llegó Ford quedan las manos del arquero Morgan que rápidamente va a salir con la gorra por el sol el arquero Juan Pérez de San Roque no tiene mala salida de Morgan le queda a Bustos la recuperan tres cuartos de cancha va corriendo Simil que va a buscar va a marcar Mario Podervils va a llegar Mario antes ahí está con la pelota la media vuelta el balón quedan Simil Bustos que de cabeza ganaba salida de Podervils con la rodilla la va dejando para Tobías Fernández ahí está en su propio campo la salida rápida para Estefano agarra la pelota la juega hacia el medio para Franco Fernández que ya le miró el espejo retrovisor lo marcaban dos la pelota para Tobías Fernández en la mitad de la cancha jugando hacia el sector izquierdo para que le quede a Muñer a ver con esta levanta la cabeza Montedioca que espera en el área balón para Podervils Ramiro que se le escapa la vuelve a recuperar el Inter balón ahora la de Estefano se manda por calle media el toque que vendrá para Bruno Blanche va a correr va a llegar antes a esa pelota Walter Ferreira la deja ahora para que se vaya proyectando y mostrando Joaquín Blanche la van dejando por el sector derecho Ferreira que corta le quedará otra vez a Blanche Joaquín con la pelota va al piso a marcar Ford y gana Damián pide falta el árbitro que compra la infracción tira libre para el equipo de San Roque 7 minutos del primer tiempo 7 minutos y se anima un poquito más el Internacional pero le cuesta filtrar la defensa de San Roque de Fútbol Club Lucas Ramos el central que tiene siempre adelanta un poco nunca es tan cerca del límite del área grande sino un poco más en 3 cuartos más o menos saca su defensa Lucas Ramos le cuesta el Inter no se asocian también hay algunos pases imprecisos los jugadores terminan perdiendo la pelota un poquito mejor está San Roque las camisetas desde atrás son iguales al golpe de vistas tenés que mirarla bien en el color celeste pero desde atrás la espalda blanca para los dos equipos cuando atacan recién cuando recibió Ramos pensé que le había agarrado uno del Inter pero era Ramos en la salida de espaldas son iguales las camisetas y de frente salvo bueno está la banda que cruza las bandas que cruzan en la camiseta de San Roque pero de arriba hacia abajo pero de igual manera son muy parecidas desde atrás pelota ahora de San Roque se viene con el balón Jesús Romero Romero por el medio que avanzaba le cometen infracción tiro libre falta pelota detenida por calle media tendrá el equipo de San Roque el verde amarelo blanco y verde acostumbrado a Huracán o al Fonabi con los colores ocho minutos diez tiro libre para San Roque a ver le va a pegar Juan Valdez a la pelota como le digo calle media la pelota detenida tres cuartos de cancha acomoda el cuero lo pone en el pasto la barrera de Morgan a ver lo acomoda Franco Fernández a Bruno Blanche y a Tobías bueno donde está Tobías Fernández en la posición ahí está le marca el árbitro la posición de la barrera tiro libre para San Roque a ver le va a pegar Valdez como le digo tres cuartos de cancha la pelota detenida arco sur ataca el equipo de San Roque en este primer tiempo le va a pegar Valdez busca la apertura del marcador ahí está Valdez toma distancia va corriendo el tiro que va al arco intentó la pelota que se va desviado lejos del palo derecho del arquero Morgan la salida quedará cargo del 1 de el Inter los dos equipos llegan a este partido con victoria hace 4-3 el Inter y San Roque Fútbol Club 8-2 una amplia diferencia ante Deportivo Cacique un poco mejor San Roque en el ataque por ahí llega a complicar un poquito al arquero John Morgan en los primeros minutos de esta primera etapa el Inter tuvo llegadas pero nada con claridad pelota del Inter en el ataque la tiene ahora Poderbills adelantado clarita posición adelantada volvía será salida para San Roque cuando jugaba Tobea Fernández quedó enganchado Ramiro Poderbills en la posición prohibida y por eso es salida para el equipo de San Roque le va a pegar a la pelota Fernando Villarreal Villa que le va a entrar al balón acomoda la pelota toma distancia ahí está el derechazo que viene a campo del Inter tiene que responder de cabeza Ramos Saka lo marcaba ahí esperaba la pelota atrás o el error esperaba Martínez balón de Fernández juega hacia atrás se apoya con su compañero Poderbills que va jugando la deja corta no es el que se anticipaba salida ahora hasta la mitad de la cancha para que la tenga Juan Valdés metía sombrerito de Galeri Bastón va jugando Valdés la tira por el medio en la media luna de pecho el pase de Martínez gran pase para Ford ahí está Damián en las puertas del área se acomoda no le baja nunca la pelota uno, dos lo marcaban termina perdiendo el balón el tiro de Romero ahí estaba el remate de Jesús la pelota que sale rebotada y córner para el equipo de San Roque Ramos le pide posición prohibida no hay dice la línea no hay y otra vez vuelve a atacar San Roque en las jugadas todavía el Inter no ha podido llegar juegan rápido pelota por bajo la tiene Ford si viene por la derecha sin marca caminando como la peatonal meta el centro por bajo la pelota que venía al área chica terminan quitando la pelota y está Ford traba no hay falta le va quedando a Muñer cuando salía con Podevils ahí ahora sí como era la falta en ataque querían jugar rápido y está bien lo que dice el árbitro tiene que jugar porque querían jugar de tres cuartos de cancha y la pelota en el borde del área grande la salida ahora que tendrá el equipo del Inter pero fue buena la de Romero hace un ratito buen tiro gran jugada también en el ataque Ford no le bajó nunca tampoco para el disparo si bien la bajó de pecho Martínez para Ford Ford nunca se le bajó la pelota y tenía dos marcas y apareció Romero para sentenciar ese tiro al arco bien San Roque el Internacional todavía no se acomoda ojo porque puede llegar el gol de San Roque y va a sentir el golpe más aún todavía no se enteró el Internacional que está jugando un partido importante pelota de Ford largo largo iba el estiletazo buscándolo a Simil o a Bustos la pelota que se termina perdiendo por línea final y será salida para el equipo del Internacional lo va a ser efectivo John Morgan 11 minutos y medio 11 minutos y medio de la primera etapa 0 a 0 está el partido salida de Morgan toque por bajo para que la tenga todavía Fernández levanta la cabeza juega Toby el toquecito que vendrá para Mario Podevils Podevils que domina la tira por la banda corría en este caso era Ramiro esperaba la pelota cortaba viendo Edsel balón en la mitad de la cancha la tiene ahora Muñer Federico que pide la falta la marca es de Romero Romero que mete la punta del botín y se da lateral saque de manos para el Internacional lo va a ser efectivo Podevils ahí está jugando Mario balón para Franco Fernández la pone contra el piso juega con Muñer pelota de Muñer termina perdiendo lo derribaban salida de Juan Valdés pelota larga de San Roque responde de cabeza bien quita esa pelota Víctor Ramos en este caso Emiliano le pusieron el segundo nombre le voy a preguntar si debe ser Víctor pelota de San Roque la tiene a tres cuartos de cancha Juan Valdés ahí está metida al sombrero segundo sombrero en el partido se anticipa Podevils la tira a campo contrario responde de cabeza Ferreira va al piso Franco Fernández para que le quede la pelota ahora a Bruno Blanche se manda por la derecha levanta la pelota alta el árbitro en línea ya estaba antes que recibas tomaba carrera de abajo para sacar la bandera y cobrar la posición adelantada de Montes de Oca muchas posiciones prohibidas para el equipo del Inter muchas posiciones prohibidas en este caso Diego Montes de Oca estaba en posición adelantada pero fíjate que agarra la pelota en medio campo el Internacional y en tres cuartos ya la termina perdiendo por imprecisiones por imprecisiones o por la buena presión también que está metiendo San Roque en el fútbol club pelota ahora que va a buscar San Roque le va a quedar a Martínez el arquero que domina el balón luego que el zapato había salido el zapatazo del arquero Juan Pérez le iban a apilar casi le queda a Martínez salida de Morgan lo buscaban en este caso a Ramiro Podevils balón otra vez para el Internacional mitad de propio campo para que la domine Fernández Fernández con el balón la marca de Martínez cuando se escapaba Fernández de la marca de Martínez llegó la falta tiro libre para el Internacional ahí está la salida que quedará a cargo de Blanche Joaquín Blanche que le va a entrar al balón a ver con esta pelota detenida casi en la mitad de la cancha tiro libre para el Inter se aleja y da Emiliano Ramos a pegarle ahí va Ramos a ver acomodará otra vez la pelota toma un poco de distancia la tira ya cruzando mitad de cancha campo contrario apenas algunos centímetros de la línea que dividen dos el terreno juegan por bajo por la línea banda derecha termina rechazando la pelota Ford como defensor defendiendo bastante en este partido lo hemos visto para que el sector derecho de la cancha el lateral que vendrá para el equipo del Internacional lo va a hacer Joaquín Blanche a ver busca receptor el saque de manos que viene para Tobía Fernández el chiquitito que le saca la pelota le queda Franco Fernández en tres cuartos de cancha ataca el Inter la va empalando en un pase saca Ramos resta de cabeza le queda otra vez a Fernández pierde con Juan Valdés ataca Busto se viene San Roque el tiro por el medio va corriendo Simil el arquero que sale la espera en el borde rápido atento Morgan porque Simil corría por el medio quería buscar la pelota para ganarla salida ahora del Internacional la tiene Muñer toquecito para Mario Podemils ahí está Mario levanta la cabeza toque para Montes de Oca adelantado posición prohibida Montes de Oca que cayó como tres o cuatro veces ya en posición prohibida si varias consecutivas Diego Montes de Oca número nueve del Internacional en posición prohibida y recibe toda la queja de sus compañeros que se fije donde se ubica salida desde el fondo buscaba Martínez le va a quedar la pelota al arquero a ver la va a correr Morgan que sale fuera del área lo presiona Simil salida del Internacional le va pegando John Morgan la manda al lateral cuando lo sacaba por la banda será saque de manos para el equipo de San Roque lo va a hacer efectivo ahora Walter Ferreira se la deja se la cede para que lo haga Martínez Ford perdón ahí está jugando Damián Ford que la regala porque se anticipó bien Blanche por acá el sector salida de Bruno ahora la tira Bruno hacia el medio anillo central para Federico Muñer la pone contra el piso va a perder con Bustos le gana Bustos ponía cuerpo luego y cuando intentaba el autopase se le fue larga termina perdiendo la pelota lateral que lo van a hacer rápido me parece a ver ahí está Ramiro Podevils juega de manos para Muñer con ventaja la salida de manos la termina regalando Muñer para Ramos sale ahora San Roque a ver esperame con esta corre Martínez por el medio el arquero que sale se queda con la pelota Morgan pero desde hoy están buscando hasta que fallen ahí Martínez con el zapatazo largo corre siempre pero siempre por el medio a ver con esta el chiquitito y el grande el duelo y está Tobías va con la pelota Fernández mete el enganche la pausa la marca es de Ramos le quita la pelota lateral para el equipo del Inter lo va a hacer efectivo Bruno Blanche saque de manos lateral para el Internacional otra vez la tiene Bruno desborda por la derecha mete el centro pelota en el área buscaba Podevils no llegó al anticipo le queda la pelota a Juan Pérez salida de San Roque sale San Roque a los 16 minutos apareció una llegada del Internacional para que pueda Juan Pérez el arquero estar un poquito complicado estaba seguro fue un remate débil no había nadie en el área pero es la primera llegada del Internacional en lo que va de este partido el primer tiempo San Roque está siendo superior solamente que no puede encontrar el error el espacio en la defensa del Internacional para poder concretar el gol pero está mucho más cerca San Roque perdón que el Internacional pelota de Podevils en el fondo del Inter y el juego toque de Ramos para Stefano Stefano un toque otra vez para Podevils Mario que domina la pelota lateral por la izquierda que va jugando por bajo para Muñer que se le escapa la pelota al lado le pasó el balón como el agua entre los dedos se le termina escapando el cuero y se le hace a que de manos para el equipo de San Roque lo va a hacer efectivo Noetzel Sebastián que busca receptor se muestra Romero viene a recibir Jesús no bueno ¿cuándo va a sacar Noetzel? a ver hay dos pelotas y rebotó una banderina y se volvió a meter ahí está salida casi se vuelve a meter cuando se acaba Montesioca bueno el lateral va jugando Romero que no la puede aguantarse la roba bien Muñer en este caso balón en la mitad de la cancha la va dejando para Montesioca por la banda corriendo Podevils está habilitado ahí está atente con esta ataca Rabiro se viene el Inter avanza por la izquierda se va a meter en el área levanta la cabeza le va a pegar al arco el tiro que viene el arquero el manotazo la pelota que pica la recupera Podevils ahí está el Inter el tiro al arco por arriba casi un centro metió Podevils pero el arquero que metió el manotazo la pelota que le rebotó no la direccionó le rebotó como si fuera una pared y casi se termina metiendo si salía hacia adentro el gol lo tuvo el Internacional en 18 minutos hasta el primer tiempo algo raro veníamos diciendo que San Roque estaba mucho mejor pero la jugada más clara del partido hasta el momento de esta primera etapa la tiene el Internacional salvó su valla Juan Pérez y falló Ramiro Podevils para abrir el Ramiro sí Podevils para abrir el marcador gran posibilidad dos jugadas consecutivas para el Internacional de ataque pelota de Podevils en la salida la termina regalando la recupera San Roque si mini la pelota Johnny que va le pone el cuerpo Muñer le gana viene la pelota la salida del Internacional llegando a la mitad de la cancha lo fue a cortar Romero siga, siga ni le no cobraba nada el árbitro porque no hizo la señal de la ventaja si la perdía la perdía no había infracción la tiene Ramos ahora detiene el árbitro del partido habla Muñer con el árbitro pero se vio clarito Jesús Romero lo estaba esperando que venga Muñer para cruzarlo y sacar la pelota pero en este caso lo cometió para mí la falta el árbitro que no cobra nada ahí está ahí la tiene que ceder la tiene que devolver el equipo de San Roque si la tenía el Inter ahí vendría Simil ahí está se la deja Simil al lateral saque de manos para el Internacional lateral defensivo que lo va haciendo Balón para Ramos la pone contra el piso va jugando Emiliano amagaba la deja corta la puede robar Bustos y Bustos que fue a trabar y la pelota queda en él y por eso cuando se termina yendo por el fondo esa cadena está para el Internacional estamos en 19 minutos 40 del primer tiempo 0 a 0 sigue el partido 0 a 0 por momentos agarra un poquito de ritmo la verdad que hasta ahora no viene fallando creíamos que iba a ser un partido más entretenido con más jugadas San Roque es el que intenta el Internacional se despertó a los 16 minutos con esa jugada de Ramiro Podévil donde salvó muy bien Juan Pérez pero nada más pelota del Internacional la tiene ahora Muñer la deja para Montesdeoc otra vez para Muñer Federico el toque al medio el preciso el pase la recupera Villarreal la salida de Fernando la tira hasta la mitad de la cancha para que la toque Martínez Martínez que toque y va a buscar le queda Damián Ford se viene Ford por la izquierda el chiquitito que avanza el toque otra vez para Martínez ahí está la marca de Tobía Fernández la deja para Juan Valdés Valdés que va jugando le roba la pelota Tobía Fernández salida del Internacional la va corriendo Muñer se viene por la izquierda ataca cuatro hombres del Inter el toque al medio para Tobía Fernández desespera Bruno Blanche espera también Montesdeoca y está Bruno por calle media Callejón del 10 el toque por bajo que diga el pase filtrado nadie cortó y la pelota también fue precisa la salida ahora desde la meta para San Roque lo va a hacer efectivo el arquero Juan Pérez muchas imprecisiones del Internacional en mitad de campo hacia adelante logran atacar pero con algunos pases imprecisos algunos errores todavía los delanteros no se acomodan en el partido San Roque bajó un poquito la intensidad de la primera etapa y ahora como que se está equilibrando un poquito el partido pelota la mitad de la cancha la va dominando ahora Muñer el toque por bajo para Tobía Fernández Noetz el que no marcó atento y con esta ataca el Inter Tobías altura vértice del área sector izquierdo juguetea frente a Noetz ahí está Tobías el tiro al arco no con tanta violencia el tiro y por eso terminó fácil en las manos de Juan Pérez la salida de Juan Pérez zapatazo largo por el medio para que corra Martínez el pique lo puede ganar ahí está mete el cabezazo a las manos de Morgan vivísimo Martínez sabía que con el pique podía llegar a hacer algo no sabía qué pero intentó el cabezazo no fue con tanto riesgo pero la idea de Martínez fue esa de que si el pique los complicaba era buena buena salida entre dos hombres metiendo el sombrero de Bruno Blanche ataca al Internacional la tira por el medio ahora tiene que cortar Bustos la deja hacia el medio misma posición la recupera Tobías Traba pierde la tiene Valdés la va dejando para Romero pierde con Franco Fernández metió una rabona Fernández para jugar ahora con Podevils juega Mario Fernández que se manda en el ataque zapatazo largo para que corra Ramiro no va a llegar Juan Pérez que sale se queda con la pelota le va pegando la pelota Juan Pérez la tira por el medio Martínez que la mata con el pecho la deja contra el piso por el cuerpo Martínez la deja para Romero Romero que va jugando Jesús con el toque para Martínez ahora casi le queda Romero luego balón para Valdés en tres cuartos de cancha va ganando pierna derecha se acomoda viene el tiro al arco se va cerca del palo izquierdo del arquero Morgan bien Valdés la mató ganó con la punta del botín y luego sacó el tiro fue desviado pero la intención vale vista la posesión de la pelota la tiene el Internacional pero cuando la recupera San Roque con algunos toques ya complican al arquero John Morgan queda la defensa parada del Internacional así que creo que estamos cerca de un gol ojalá que sea en el primer tiempo ataca el Internacional ahora se viene Ramiro Pudeville por la izquierda le va a jugar el uno contra uno a Villarreal le termina quitando la pelota a Villa salida casi hasta la mitad de la cancha para Bustos la deja correr el número 10 el toque por el costado derecho Callejón del 8 justamente para Johnny Simil que esperaba pelota ahora de Tobias Fernández anillo central para Franco Fernández domina el balón botines verdes florescentes casi balón ahora de Franco Fernández la va dejando para Pudevilles la deja Ramiro la conexión en los Pudevilles entre Mario y Ramiro jugaron y los dos la perdieron lateral en realidad no la pudo detener Ramiro lateral para San Roque Fútbol Club a ver lo va a hacer Sebastián Noetzel 23 minutos y medio de este primer tiempo 0 a 0 está el partido balón a ver que dice el arquero a Avispas Juan Pérez se tiene que tirar al suelo el arquero ahí está se detiene momentáneamente el partido 23 minutos 50 ahí está Juan Pérez se vieron claritos justamente por el sol en un momento bueno es como un minuto en el básquet aprovechan los muchachos a tomar agua a descansar un poquitito también lo vemos a Bruno Blanche sentado Federico Muñer también por las dudas también por las avispas recuerdan a Liga de la Amistad alguna vez ahí nos tuvimos que tirar todos hasta nosotros parecía amenaza de bomba bueno ahí está ya se van a ir de aquel sector del arco a ver estoy viendo si hay movimiento sí se vio clarito desde acá arriba no sé cómo se dice un montoncito podemos decir un enjambre de avispas a ver va la policía también a ver está la presa jefe arréstema a ver van a ver desde aquí no veo más porque si estaba el enjambre ya se vería por el sol además también por el contraste con la red está todo ok dice la policía le picó una porque en la parte de la nuca de la cabeza se toca da las garantías la policía que las avispas se fueron ahí lo vemos a Juan Pérez le ponen agua a todo esto 25 minutos de este primer tiempo vamos a jugar algo más con el adicionado 40 y algo 45 quizás aquí se juega 40 sí decís que no es alérgico por ahí se tendría que tomar igual un desalergín por las dudas yo a esta hora ya estaría en el hospital o partiendo para el otro lado le tengo terror 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 ahí está va Juan Pérez a retornar a su posición natural en el arco es saque de manos lateral para San Roque lo tenía Noetzel aquí más cerca de la mitad de la cancha me parece ahí está se reanuda el juego Noetzel que va sacando el lateral la buscaba Bustos la va peinando hacia afuera y por eso es lateral para el equipo del Internacional lo va a hacer Poderville rápidamente para Montes de Oca aguanta la pelota al mono ahora lo marcan 12 y a Montes de Oca rebota la pelota en Ramos marca Lucas el lungo que va evita que se vaya la pelota la tocas al medio la tiene Villarreal hay falta de Montes de Oca frente a Ramos al número 6 Lucas Ramos tiro libre para San Roque se viene la primera tarjeta vamos a ver si metió la mano al bolsillo el primer amonestado del partido Diego Montes de Oca número 9 del Internacional vio el cartón amarillo así que amonestado el número 9 en el equipo del Inter la salida para Villarreal desde el fondo pelotazo largo que viene a tres cortos de cancha Tobias Fernández responde de cabeza le queda Bruno Blanche anillo central va a perder la pelota Jesús Romero que la pesca estaba huérfana el balón la deja ahora Martínez toca y va a buscarla tiene Ferregna le pegó un poco mordida esa pelota de igual manera llega Martínez Martínez que va jugando intentaba buscar confort responde de cabeza Franco Fernández saca ahora Blanche Joaquín que la va dejando para Tobias Fernández de cabeza lo buscaban a Bruno balón de San Roque se viene a foro escapa por el medio atentico de esta viene al centro pelota para Bustos está pisando el área sector derecho de la cancha arco sur de cancha del club central ahí está Bustos con la rodilla tiraba intentaba un lujo salida de Muñer innecesario no porque no servía para nada salida para Poderbils el toca al medio se querían juntar Mario y Ramiro terminan perdiendo la pelota ahí está jugando Montedioca toca para Muñer llegando a la mitad de la cancha otra vez Muñer se quería mandar entre dos Tobias Fernández que viene como bombero para recuperar la pelota ahí está Muñer Federico y el balón toque por bajo para Tobias Fernández la deja correr la marca es de Romero ahí está Jesús que lo seguía toque de Tobias para Franco Fernández círculo central se manda por el medio ataca el internacional se viene Franco lo seguía Juan Valdés el toque por bajo para Ramiro por de Bills ataca el internacional balón largo ahí está Montedioca en el punto penal al tiro que no sale sacó el zapatazo de la pelota que no llegó a conectar Montedioca porque la pelota justo bueno me iba picando la calculó mal el número 9 lo tuvo el internacional lo tuvo Diego Montedioca en 28 minutos con poco juego y con alguna que otra jugada el internacional tuvo las más claras del partido no se le pudo dar el gol apareció otra vez Montedioca pero nunca le bajó nunca le quedó la pelota se mandaba Estefano el zaguero que avanzó corrió casi toda la cancha y lo derribaron en 3 cuartos cuando ya iba en zona de peligro en zona de donde hay que hablar para los goles lo derribaron y ahora estiró libre para el equipo del internacional le va a pegar a la pelota me parece Bruno Blanche a ver 3 cuartos de cancha la pelota detenida para el equipo del Inter está Tobía Fernández está Bruno Blanche toma distancia también Franco Fernández pero me parece que irá al número 8 Bruno Blanche toma distancia Bruno a ver con esta Juan Pérez que acomoda la barrera de 3 hombres ahora Bustos Romero y Juan Valdés tiro libre para el Inter le va a pegar Bruno Blanche 29 minutos de este primer tiempo 0 a 0 está el partido ahí está si viene Bruno el tiro que da la barrera le queda reboto otra vez vendrá el centro pelota para Ramos adelantado estaba Emiliano pero de igual manera más que centro era un tiro no lo quemó en la cabeza a Emiliano Ramos la salida rápida ahora fallan en el fondo fallaba por decirla va corriendo Johnny Simil venía Simil corta viene y saca Stefano buena tarea del central pelota de Tobía Fernández toquecito para Ramos juega bien Ramos la media vuelta el rodeo lo dejó desparramado a Damián Ford que se justo trastabillaba y por eso perdía el equilibrio salida del Internacional la toca hacia el medio Bruno Blanche para Tobía Fernández anticipa Ramos quita la pelota la va dejando para Walter Ferreira por abajo jugando con Ford también estaba solo para recibir pero jugaba un toque el toque de Martínez la deja para Simil para Ford en las puertas del área el tiro al arco en la espalda de Stefano el remate de Simil que viene desviado la pelota que se va a perder por el fondo será saque de meta para el equipo no, se había salido antes la pelota el línea al lado de la acción no la ve por favor bueno salida para el equipo del Inter al lado estaba se vio de aquí la vi que se fue antes que la patee así es tiene salida el Internacional Sanro Quintena no sé cómo se estaba pensando Ramiro Martínez siempre el rebote lo favorece él o alguno de sus compañeros no sé si te diste cuenta la verdad que un jugadorazo que tiene Sanro y también destacar el trabajo de Lucas Ramos en la defensa de Sanro que es Fútbol Club pelota de Sanro que ahora la va buscando Bustos lo marcan dos sigue Bustos pasa entre dos ahí está le quedará Jesús Romero ataca Sanro que se viene por la derecha toca al medio la pelota que daban los botines en la suela prácticamente cuando saltaba Estefano y le quedan las manos a John Morgan la salida que quedará a cargo del Inter del Celeste y Blanco que va saliendo zapatazo largo de Morgan que llega hasta la mitad de la cancha Valdés que va a responder de cabeza la peinaba hacia atrás Valdés saca Ramos la tira juega al área del arquero Morgan la domina John salida de manos la tiene Mario Poderbils transporta la pelota juega por la banda Bustos que corta y será salida lateral para el equipo del Internacional ahí lo va a hacer efectivo Muñer Federico que juega de manos balón para Ramiro Poderbils la marca es de Noetzel pega Josa la presión se viene Poderbils gran pase para Montedio que habilitado tiene el gol y está ¡Gol! 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 del Internacional Diego Olmono Montes de Oca llegó para mandarla a guardar pero qué jugada de Poderbils le escapó de la punta al medio recortó se vino un pase bochinesco déjeme decirle pase entre líneas para dejarlo con ventaja camino al gol a Montes de Oca 32 minutos del primer tiempo Diego fusiló arriba al arquero Juan Pérez que no pudo contener el tiro casi que besa el caño superior gana el Inter 1 a 0 32 minutos del primer tiempo con poco juego y con poca llegada del Internacional complicó a San Roque con esta jugada con esta gran gol de Diego Montes de Oca que pone el 1 a 0 a los 32 minutos un descuido un error en la defensa de San Roque lo supo aprovechar de la mejor manera el Internacional ahora está arriba del marcador por 1 a 0 todos se quedaron parados hasta el mismo arquero Pérez pidiendo posición adelantada el mono Montes de Oca siguió la jugada terminó en gol los errores de la defensa del Inter no lo supo aprovechar San Roque el Inter si aprovechó los errores defensivos del equipo verde y blanco gran gol de Diego Montes de Oca definió pero que pase de Pudevils el lo dejó camino al gol Tomay Acelo no me defraudes le dijo para que luego defina de la mejor manera Montes de Oca y la manda a guardar Diego con el gol ahora será córner para el equipo de San Roque Fútbol Club que va a buscar 33 diga 33 minutos de este primer tiempo 1 a 0 gana el Internacional le va a pegar Damián Forbin en el centro desde la oreja zurda pelota que va a caer en el área busca Martínez el balón que sale rebotado y será córner toda la gente del Inter pensaba que era saque de meta en línea viendo la acción le cobra la salida el córner desde el sector derecho de la cancha Arco Sur Morgan que la deja corta Simil que tiene que dársela a Bustos será córner para San Roque 34 minutos ya de este primer tiempo vendrá el centro le va a pegar Bustos Federico que viene con la pelota alta va a saltar Villarreal le quedará Martínez atrás saca de cabeza Joaquín Blanche va a correr Franco Fernández Martínez Damián Ford perdón que va con la pelota tres cuartos de cancha va jugando ahí está Damián la va dejando para Martínez se manda por el sector izquierdo no nos pueden detener hay falta de Tobía Fernández falta falta tiro libre para el equipo de San Roque ahora tiene la oportunidad San Roque dos pelotas detenidas consecutivas vamos a ver si la puede aprovechar para conseguir el empate del encuentro achicó hacia atrás lo llevó San Roque a achicar hacia atrás al Internacional en busca del empate del partido tiro libre para San Roque Fútbol Club le va a pegar Jesús Romero a ver también está Juan Valdés el juez que dio la orden Romero que le va a entrar a la pelota el tiro que viene ya desde la concepción del tiro se veía que iba lejos que no iba a llevar peligro ni nada por el estilo la salida desde la meta será para el equipo del Internacional hay dos pelotas en la cancha saldrá Morgan desde la meta que golazo del Inter lo sigo repitiendo en la cabeza el pase de Podevils gran visión también para verlo dejarlo solo de Ramiro Podevils para que esté ganando el Internacional luego el gol de Montes de Oca para que gane el Inter 1 a 0 pelota de Emiliano Ramos en la salida le va pegando al zaguero stopper por la izquierda zapatazo largo que viene para Tobias Fernández se manda por la izquierda Tobias lo enfrentará Noets el toque por bajo para Ramiro Podevils se le escapa no la pudo dominar y por eso saca Villarreal Bustos que da una mano evita que se vaya al lateral ataca San Roque venía a buscar Simil cortaba Estefano va a correr ahora Juan Valdés va a perder no juega al costado ahora sí la termina perdiendo Tobias para que corra Montes de Oca ahí está tiene el gol tiene el gol tiene el gol 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 de Diego el mono Montes de Oca llegó de vuelta el hombre gol en el partido dos goles para él la jugada la recuperó Tobias Fernández cuando lo había perdido Juan Valdés y la jugó Tobias por el medio por arriba el pase en sombrerito incluido para dejarlo correr al mono por el medio por la media luna escapó Montes de Oca que enfrentó al arquero la manda a guardar 36 minutos del primer tiempo gana el Inter Diego Montes de Oca otra vez el gol sí créalo gana el Inter 2 a 0 así es apareció el número 9 con dos goles a los 32 minutos y a los 36 Diego Montes de Oca pone el partido 2 a 0 la defensa en línea de San Roque en esta jugada le llevó en contra los dos goles de Montes de Oca quedó mano a mano con el arquero Juan Pérez que no tenía nada para hacer salió a achicar los espacios pero tuvo una duda en esa duda apareció Montes de Oca y sentenció este 2 a 0 victoria del Inter Nacional ante San Roque Fútbol Club y se asuma los primeros puestos fue efectivo estuvo peleado el partido sigue peleado pero la efectividad fue pura las que tuvo San Roque el Inter perdón las hizo y San Roque tuvo algunas y no llegó a convertir salida de Poderbils zapatazo largo otra vez para Montes de Oca se gana se va camino al gol pebalón que va a sacar Ferreira la tira hasta la mitad de la cancha Juan Maldés que responde de cabeza para Ford ahí está Damián juega semana tres cuartos de cancha la marca es de Bruno Blanche la tira larga y corta Ramos la manda lateral saque de manos para San Roque Fútbol Club 37 minutos y medio 2 a 0 gana el Inter acaba de meter un gol Diego el mono Montes de Oca lateral para el equipo de San Roque va jugando Ferreira saque de manos que viene para que la vaya buscando Martínez sacará saque si quiere ganar saca Ramos otra vez al lateral palo y adentro se sería rugby saque de manos para San Roque lo va a hacer efectivo Damián Ford busca receptor hacia atrás va jugando con Ferreira recibe la pelota toque por bajo rebota el balón de Bruno Blanche y San Roque como luego del primer gol de vuelta luego del gol del Inter a buscar atacar más que el equipo del Inter bueno falta jugada peligrosa para mi cobró el árbitro de Montes de Oca cuando ganaba la pelota y metió una chilena tiro libre para San Roque ahora 38 minutos 20 vamos hasta los 40 y algo más porque se detuvo por el enjambre que atacó al arquero Juan Pérez tiro libre para San Roque le va a pegar Juan Valdés a la pelota sector zurdo de la cancha en el ataque 3 cuarto la pelota detenida que tiene San Roque le va a pegar Valdés la levanta la empala el gran pase busca Simil le pasó al lado la pelota luego Villarreal cuando esperaba casi en el área menor le pasó al lado y tampoco pudo llegar será salida desde la meta para el Internacional 38 minutos 50 ya estamos en la parte final de la primera etapa si vos empezaste a ver el partido desde el comienzo por ahí es un resultado inesperado por el juego y el buen trabajo que estaba haciendo San Roque pero que no pudo convertir el gol con muy poco juego con muchas imprecisiones fue levantando un poquito el nivel en el Internacional y a los 32 Diego Montedioca y nuevamente a los 36 para poner el partido 2 a 0 gana el partido importante hasta el momento el Internacional quedan pocos minutos vamos a ver si en el segundo tiempo puede reaparecer San Roque pelota de Ramos la tiene Lucas salida por bajo de San Roque la tiene Juan Valdés Martínez que toca con Valdés otra vez ahora en tres cuartos de cancha Martínez que mete el centro gran pase para Bustos en el área de aire el tiro más que tiro un centro era buena la idea pero hoy hay que pegarla al arco balón de Ford ahí está Damián jugando frente a Joaquín Blanche Blanche que le adivina la intención la pelota que se va al corner ahora porque Blanche le había ganado el balón y la tiró por el fondo será corner para el equipo de San Roque se termina en la primera etapa 39 minutos 50 quiere irse al descanso por lo menos descontando San Roque le va a pegar a la pelota Damián Ford oreja zurda se viene el centro pelota que va a caer en el área va a buscar Villarreal John Morgan que se queda con la pelota y será salida para el Inter respira todo el equipo salida de Morgan la va dejando para Franco Fernández como lateral izquierdo salida por aquel sector balón de Fernández nadie le sale toca tranquilamente con Muñer Federico y otra vez con Franco Fernández y el juego levanta la cabeza Otea el panorama el toquecito para Ramos Ramos a un toque también para que vaya a buscar Joaquín Blanche la pone contra el piso la marca de Martínez toca Blanche por bajo para Bruno Blanche ahí está la conexión de Blanche por aquel sector la conexión de Blanche por aquí los Podevils entre el lateral izquierdo y Podevils en el ataque y por aquel sector derecho los Blanche entre Bruno y Joaquín salida de Morgan la tiene Podevils ahí está Mario jugando justamente con Ramiro el toque al medio para Franco Fernández el Inter y la pelota en el fondo toque de Ramos Ramos jugando con Podevils ahí está jugando Mario termina perdiendo la pelota Bustos que mete sombrero se manda ahora lo marcan dos se junta ahora Ramiro en este caso le quitaba la pelota luego clarita infracción de Bustos lo empujó y se da tiro libre para el Inter sale el Inter 41 minutos vamos a ver si el árbitro después de esta jugada termina el encuentro el primer tiempo lo gana el Internacional por 2 a 0 tiro libre para el Internacional por la falta que le cometieron a Ramiro Podevils le va a pegar Mario a la pelota Podevils con el zurdazo que viene después del sector zurdo la va a aguantar Tobias Fernández la marca es de Noetzel ahí está Montesdeoca ganando la marca era de Villarreal será saque lateral para el equipo del Internacional Tobias Fernández que lo va a hacer efectivo no se la deja para Federico Muñer Muñer que va jugando de manos la tiene Tobias Fernández por la izquierda toca al medio para Franco Fernández 3 cuartos de cancha Franco que la levanta para Tobias va corriendo el arquero que sale el arquero dos tiempos domina la pelota cuando le iba a agarrar le rebotó en el pecho luego le quedó ahí pero peligrosa situación terminó el primer tiempo está ganando el Inter 2 a 0 le gana San Roque y ahora comenta para Gigacom Milena Redondo así es San Roque Fútbol Club el Internacional lo gana por 2 a 0 en esta primera etapa en los primeros minutos de este primer tiempo fue mejor fue superior San Roque le costó acomodarse al Internacional en lo que es el partido tuvo su llegada San Roque en los primeros minutos hasta los 15 te diría yo fueron total dominio de San Roque pero no pudieron aprovechar sus oportunidades para marcar el gol fue reapareciendo el Inter de a poquito con muchas imprecisiones empezaron pero a medida que pasaron los minutos fueron remontando un poco el juego Montedioca varias posiciones adelantadas consecutivas se enojaban hasta sus propios compañeros pero después a los 32 apareció un golazo mano a mano con el arquero Juan Pérez apareció el primer gol y después a los 36 para poner este 2 a 0 también partícipe en el gol Ramiro Podevis que fue clave dándole el pase a su compañero para esta victoria hasta el momento del Inter por 2 a 0 ahí está la victoria momentánea del Internacional 2 a 0 frente a San Roque vamos a la pausa ahora en las cámaras Rodrigo Civil para llevarle la acción el detalle hacer sus ojos aquí en el partido vamos a la pausa no se mueva quédese porque hay más fútbol hay más segundo tiempo entre el Inter y San Roque pensamos en vos en tu tiempo y en tu comodidad por eso nos fusionamos para darte todo lo mejor en un solo lugar la reina ropa informal y la reina deportes se unieron en un local cómodo moderno y con mucho espacio indumentaria deportiva y la ropa para todos los días en un solo lugar estamos frente a la plaza central de San Javier tenemos la ropa que mejor te queda la pilcha más original para el fin de semana y lo que ya conocés de nuestro mundo deportivo podés usar todas las formas de pago los martes promociones con tarjetas del Banco de Santa Fe la reina informal y la reina deportes general López 846 seguimos creciendo y mejorando siempre pensando en vos bien amigos luego de la pausa comercial seguimos con más fútbol Liga San Javierina segundo tiempo que se va a venir entre el Internacional y San Roque Fútbol Club gana el Inter 2 a 0 dos goles de Diego Montes de Oca a los 32 el primero y a los 36 el segundo para darle la victoria momentánea al equipo del Internacional se vendrá al comienzo del segundo tiempo el árbitro que pregunta si está todo ok todo correcto a ver falta Tobias Fernández hasta que no esté Toby ahí está Tobias que ya ahora sí está en la cancha se vendrá el comienzo del segundo tiempo estamos disfrutando el fútbol Liga San Javierina San Roque y el Inter gana el Inter 2 a 0 dos goles de Montes de Oca como les cuento pelota en la salida de Villarreal la manda a campo contrario Bustos que va a buscar de cabeza la peinaba hacia atrás para Ford corre Damián Sebenes por la izquierda corta Joaquín Blanche la manda al lateral y será saque de manos en ataque para el equipo de San Roque Ferreira que la va dejando para Ford ahí está Damián que va a ser efectivo el saque lateral la deja Bustos de la devolución para Ford corre Bustos por la izquierda puede ganar va buscando Bustos gana la posición tiene la pelota lo marcan dos pisa el juego ahí está metió un caño seguía le metió un caño a Joaquín Blanche Bruno Blanche que la agarra rebota en Ford salida del Inter ahora lateral que tendrá en este caso Joaquín Blanche ahí está la salida de Blanche el saque lateral que viene responde Ford de cabeza Franco Fernández que la pone contra el piso salida del Inter la deja a la mitad de la cancha para la que la recupera San Roque Ferreira que jugaba Ramos que se anticipa pelota de Ramos Emiliano con la media vuelta el giro filtró la pelota entre dos hombres la deja correr todavía Fernández por el medio toque para Ramiro Podemins la habilitación para Monterioca se viene por la izquierda atende con esta el Inter que busca y está Montes de Oca se viene Diego el toque le termina quitando la pelota desde el fondo pero muy buena otra vez Podemins le dejó el pase vivo un tiempo más que todo porque quizás alguno la puede llegar a frenar no Podemins la jugó enseguida para que corra Montes de Oca si buena habilitación de Podemins para Montes de Oca se terminó abriendo un poco la pelota y se terminó se terminó el peligro de la jugada pero muy buen pase si la pelota no se abría la dominaba antes Montes de Oca generaba un poquito más de peligro los primeros minutos de la segunda etapa presión de San Roque y contraataque del Internacional pelota de Ford va saliendo San Roque la deja para Bustos tres cuartos de cancha y está jugando Bustos para Ford le va a quedar a Bustos se la lleva domicilio la busca se anticipa Franco Fernández para quitar la pelota ataca al Internacional mucha gente en el ataque atenta y a ver con esta Fernández en el anillo central levanta la pelota por el medio le va a quedar casi le queda Bruno Blanche Lucas Ramos que va saliendo por bajo la deja corta Tobias Fernández que la gana Montes de Oca que va a cortar de vuelta ahí va corriendo por atrás viene Podevils habilitadísimo ganaba la posición pero en línea de igual manera creo que se adelantaba sacarla levantar el banderín porque Podevils cortaba por detrás y estaba habilitado Podevils Montes de Oca puede ser dos minutos y medio del segundo tiempo salida de Ramos Lucas que toma distancia el lungo que le va a entrar a la pelota bien al derechazo pelota que viene por el medio va a buscar Martínez la pelota que pica responde ahora Ramos se la robaba a Simil pero luego estaba Mario Podevils para sacar la pelota lateral y lo vemos a Banucci con juego incluido también el policía saludo para Banucci por aquel sector lateral que lo van haciendo efectivo jugaba Noets el pelota para Martínez rebota el juego ahora en Mario Podevils será saque lateral para San Roque lo va a hacer efectivo Romero Jesús Romero con el lateral ofensivo para San Roque el saque de manos que viene para Martínez rebota la pelota le queda Romero lo marcan dos se viene desborda me iba a meter metía al centro no pero se caía sin tanta fuerza lateral para la salida perdón desde la meta para el equipo del Internacional lo va a hacer efectivo Morgan tres minutos y medio del segundo tiempo segundo tiempo cuatro minutos un poquito más parejo los dos con ganas de ir a buscar el partido más que nada el Internacional porque San Roque tiene que ir a buscar descontar y por qué no el empate tiene posibilidades tiene jugadores que lo pueden concretar vamos a ver si lo pueden o no pelota de Romero en la salida se anticipa Franco Fernández el Inter y el juego ahí está jugando Muñer la va dejando para Bruno Blanche se viene hacia el medio quería jugar con Tobías Juan Valdés que le robaba la pelota pero luego le quedó ahí ahí va jugando se viene Podevilsa y estaba enfrentando el arquero tiene el gol con el tiro se va desviado fue buenísima del Inter y Juan Valdés también mala fortuna porque ganó la pelota luego se cae pisa la pelota no sé bien qué le pasó se cayó y le quedó otra vez a Tobías se llevó la pelota y casi termina en gol Podevils con el tiro desviado el primer paro sale Ferreira toque por bajo para Ramos ahí está Lucas el zaguero que va a jugar hacia su derecha para Sebastián Noetzel recibe la pelota Noetzel levanta la cabeza toca por bajo para que la aguante y se anticipe y gane Mario Podevils la manda al lateral será saque de manos para San Roque va a jugar Pode Noetzel lo van buscando Podesvil que se anticipa otra vez la manda al lateral otra vez saque de manos pero gana metros el equipo de San Roque lo va a hacer efectivo Noetzel otra vez Sebastián que va a jugar el saque lateral que viene para que lo vaya aguantando Martínez de espaldas al arco fuera del área sector derecho casi banderín del córner pisa la pelota Martínez levanta la cabeza se apoya con Noetzel tres cuartos de cancha ahora pelota de Sebastián juega por la banda derecha se venía por aquel sector otra vez y Mario Podevil tercera consecutiva la banda lateral el lateral que vendrá lo va a hacer otra vez Noetzel a ver intenten otra cosa muchachos saque de manos que viene aguanta la pelota civil viene del centro de Noetzel pelota que va a caer en el área Bustos que le va a agarrar de aire el rebote Martínez el tiro desviado pedían penal la pelota que para mí no fue no porque le pega en el cuerpo no abre no agranda el volumen del cuerpo el jugador del Inter así que será salida desde la meta para justamente el mencionado internacional así que sale John Morgan buena posibilidad para mí perdió el tiempo Ford en pedir ese penal tenía espacio para acomodarse y sacar un buen remate no fue malo se fue se fue apenas desviado pero hubiese podido ser mejor ¿no? pelota ahora de Martínez ataca San Roque es buena se viene Valdés toque por bajo para Bustos quedó corta viene Estefano se anticipa y quita la pelota atento a la jugada ahora el mismo Estefano saca la pelota hacia la derecha toque de Bruno Blanche para Franco Fernández en la línea que divide en dos el terreno el toque que vendrá para Estefano se duerme casi le roba la pelota Simil de igual manera el balón sale rebotado gana pierde gana otra vez tiene la pelota la va dejando para Juan Valdés levanta la cabeza el toque que vendrá para Martínez saca de cabeza Podébils le quedará Montesrioca queda de cabeza la va jugando para Ramiro Podébils círculo central se anticipa Ramos para quitar la pelota Ferreira que la manda al lateral saque de manos para el equipo del Inter juega Franco Fernández la deja para Tobías Fernández se manda Tobías toque para Bruno Blanche ataca al Internacional corta Jesús Romero la va dejando ahora para Franco Fernández Fernández con la pelota lo marcan dos sigue Fernández pedía falta de forno es lateral para San Roque lo va a jugar Ferreira Walter que va con el saque de manos Bustos que la peina hacia adentro llega Ramos como bombero para auxiliar en el fondo y salir y quitar la pelota la tira hasta la mitad de la cancha la va peinando Bruno Blanche corre Montes de Oca para el medio va a llegar antes Ramos a ver con esta casi la pellizca Montes de Oca casi le queda la pelota para el gol y será córner esto porque Ramos como casi la pierde la tiró afuera al córner será tiro de esquina para el Inter tiro de esquina para el Inter vamos a ver si aprovecha estas pelotas detenidas un poquito mejor San Roque como en la primera parte busca descontar pero todavía no puede encontrar el gol bien en la defensa Emiliano Ramos también Mario Podevil se está haciendo buen trabajo se viene un cambio en el Inter en un ratito nada más se vendrá el córner oreja zurda de la cancha Arcosur ataca al Internacional mira el centro pelota en el área saca Ramos la tiras lejos hasta la mitad de su propio campo Martínez que va a ganar la pelota gana pedían falta no hay dice el árbitro la tiene Martínez llega a la mitad de la cancha ya campo contrario traslada la pelota no se la pueden quitar ahora sí le quita la pelota Podevils y le comete infracción Ramiro Martínez tarjeta amarilla así es el segundo amonestado del partido el primero en San Roque Ramiro Martínez el otro amonestado es Diego Montes de Oca del Internacional ahora sí se viene un cambio va a ingresar con la número 15 en el Internacional Jonathan Banuzzi y se va a retirar a ver se va Estefano me aparece no Muñer se va Federico Muñer entonces se realiza el cambio se va Federico Muñer con la número 7 ingresa con la número 15 Jonathan Banuzzi ahí está el cambio en el equipo del Inter se retira Muñer como marcaba Milena a la cancha Jonathan Banuzzi pelota larga ahora Ramos que la va tirando para Montes Dios que metía en la punta el zapatazo que sacaba peligroso Montes de Oca de la nada sacó un tiro que casi lo termina complicando a todo el fondo de San Roque salida de Juan Pérez la va peinando bustos le queda Johnny Simil por el medio corta ahora bien sacó Joaquín Blanche la va tirando por el sector derecho buscaba Martínez lo derribaban no hay falta y lateral para el Inter porque la pelota vino de un zapatazo del hombre de San Roque nadie la dominó y se la saque de manos ahora para el equipo de el Inter van jugando de manos responde de cabeza ahora Jesús Romero pelota de Tobias Fernández Fernández que la tira a campo contrario para que la aguante Montes de Oca la va peinando corre Ramiro Podevils y va a ganar a ver con esta llega antes Damián Ford devuelve de cabeza Ferreira la tiene Ford llegando a la mitad de la cancha Franco Fernández que la va buscando la tiene Ford otra vez juega por la banda no la podía quitar Joaquín Blanche casi la deja corta casi la pellizca bustos hay falta me parece de bustos no hay nada dice el árbitro ataca San Roque toca a bustos el pase que quería en ventaja y se apresuró me parece Mario Podevils la podía agarrar del arquero y la rechazó y ahora se venía Ford y mire la falta que gana San Roque tiro libre para San Roque para mí era falta previo ahí en la mitad de la cancha si falta ante Emiliano Ramos para mí también era falta el árbitro dijo que no dejó seguir la jugada y ahora tiene este tiro libre San Roque para tratar de descontar porque lo gana el Inter por 2 a 0 tiro libre para San Roque le va a pegar a la pelota Juan Valdés sector zurdo de la cancha en el ataque arco norte cancha del club central el Internacional que está ganando 2 a 0 10 minutos 40 del segundo tiempo le va a pegar Juan Valdés al balón viene el derechazo pelota que va a caer en el corazón del área Morgan que sale le va a quedar a Bustos ahí está el tiro desviado intentó el primer palo el tiro que se fue desviado será salida para el Internacional de igual manera ahí Morgan salió dejó la pelota servida en el área peligrosa situación si tienes esas esas actitudes Morgan de rechazar directamente con los puños un poco más lejos a veces lo puede complicar como en este caso pero no es tan fino Jonathan Simil tan poco Bustos ha aparecido también la ausencia de Centurión me parece que lo se nota un jugador habilidoso con rapidez y que distribuye el juego ataca el interno esa no la tiene Ramiro puede ver el toque para Bruno Blanche se viene Ramos toque por bajo para Tobias habilitado y está se le fue un poco largo el arquero que sale y la pelota bien Juan Pérez para evitar que caiga a Subaya por tercera vez bien Tobias Fernández se enfrentó al arquero sacó lo único que le quedaba el único tiro no le quedaba otra y ahora gana este córner el equipo del Internacional calienta Ayrton Chávez el número 13 seguramente la variante la próxima variante para el equipo del Internacional se vendrá al centro oreja derecha viene el córner ahí está Ramos que busca no la pudo lo pasó la pelota no la podía dominar ahora sí la va dejando para Tobias Fernández en las puertas del área la levanta la va corriendo a Bruno Blanche puede ganar ahí está gana el tiro el primer palo lo tuvo el Internacional se durmió Villarreal que le dice al arquero salí vos se discuten el central y el arquero de San Roque pero Bruno Blanche mientras uno dudaba casi gana ganó la pelota sacó el tiro casi tiene el gol la tiene Montes de Oca rebota la pelota ya lo va a comentar Milena balón ahora que va a jugar Bruno Blanche para Montes de Oca pone el cuerpo corría la pelota que se va al córner otra vez será córner desde el sector izquierdo de la cancha para el Inter se durmió otra vez la defensa de San Roque un primer tiempo estuvo firme después se fue cometiendo varios errores consecutivos en esta en dos situaciones salvó muy bien ahora Juan Pérez su arco tuvo el tercer gol Bruno Blanche se vendrá el córner desde la izquierda se vendrá el centro de Montes de Oca Diego que le va pegando la agarró muy mal me lo tenía entró creo a la cancha terminó allí detrás del tejido la salida desde la meta para San Roque Fútbol Club 13 minutos de este segundo tiempo el tiempo es tirado pierde 2 a 0 a ver si San Roque se puede recomponer y puede llegar al descuento pelota de Ferreira llega hasta la mitad de la cancha para Ford sigue Damián rebota la pelota en Joaquín Blanche lateral para San Roque lo van haciendo rápido la tiene Simil la marca es de Ramos gana Simil se viene por la izquierda lo persigue Joaquín Blanche gana Johnny la toca hacia el medio Martínez que espera y está en las puertas del área Ford que la agarra a domicilio la tira para Juan Valdés corre la pelota se viene Juan con el balón ahí está el giro la media vuelta el toque ahora de Romero termina perdiendo la pelota la tiene Franco Fernández la salida por bajo rebota en Romero nace otra esperanza para San Roque metió un taco Juan Valdés termina regalando la pelota y sale el Inter si acelera es buena si acelera es buena ver con esta Ramos que llega Danillo Central propio campo toque por bajo para Bruno Blanche se le escapa larga viendo Edsel le queda la pelota otra vez a Ramos la marca es de busto la deja para Tobía Fernández se viene el Internacional con la pelota Franco Fernández que la busca a domicilio tres cuartos de cancha la pelota para el Internacional ataca ahora Montesioca que la pide por el medio quiere su hat-trick vendrá Bruno Blanche se manda por la izquierda gran jugada se le fue larga la recupera Noetzel salida para San Roque a ver otra vez la vuelven a perder muchas imprecisiones Vanuzi que buscaba lateral para el Inter se viene un cambio Joaquín Blanche quedó golpeado en esa jugada anterior se va a realizar un cambio porque lo pidió él va a ingresar con la número 13 Ayrton Chávez y se va a retirar con la número 4 Joaquín Blanche A ver el cambio Joaquín Blanche que se va a retirar lesionado ¿no? porque pidió el cambio él que ahí lo estaban tratando de ayudar a los 15 minutos de este segundo tiempo se retira del partido Joaquín Blanche a la cancha vendrá Ayrton Chávez con la número 13 el cambio en el Internacional que gana el partido 2 a 0 ahí está se realizó el cambio a descansar buena tarea de Blanche dentro de todo bastante bien pelota del Internacional la tiene Franco Fernández 3 cuartos de cancha levanta la pelota corta Villarreal salida por bajo la va dejando para Juan Valdés Valdés y el juego San Roque y la pelota la va abriendo hacia su izquierda para que reciba Damián Ford Ford con el toque por bajo para Johnny Simil ahí está en 3 cuartos de cancha buscaba al ataque termina perdiendo la pelota la recupera Podevil Bruno Blanche que corta por el medio corta Villarreal si no se venía Blanche por el medio quedaba mano a mano frente el arquero salida de Noetzel corta para Martínez Martínez para Romero buscaba a Jesús al lateral Manuzi San Roque también estaba pensando falta Nicolás Iriarte el número 5 es verdad otro de los dos hombres Centurión y Iriarte dos buenos jugadores que uno a la mitad de la cancha y otro por la banda que hoy no los tiene y los extraña pelota larga en la salida del Inter corre Montes de Oca gana Ramos la tiene Lucas ahora Montes de Oca que lo mira la salida de Ramos en cancha juega por el medio en la media vuelta ahora protegía la pelota ponía la carrocería para dejarla para Noetzel por la banda el lateral por la derecha la deja para Martínez la media vuelta va corriendo se viene Martínez ahí está Ramiro que juega de aquí para allá lo dejó en el camino a Poderbils a Mario en este caso otro enganche de Martínez se viene lo marcan 3 mete el centro desde la derecha a Estefano que la peina la va dejando pero también Forre en el borde del área la pelota que la dejan las manos del arquero John Morgan 16 minutos 50 salida para el Internacional que gana 2 a 0 sigue manteniendo el Internacional el resultado 2 a 0 intenta San Roque por ahí se desarma un poquito no logra encontrar la pelota juega de contraataque este segundo tiempo le costó un poco más a San Roque más tranquilo el Internacional con el resultado corre Poderbils la pelota por la derecha se viene Ramiro se va contra el banderín del córner prácticamente lo persigue Ramos le roba Ramos limpiamente la pelota pero luego comete infracción Ramiro Poderbils y se da salida para San Roque desde el fondo propio campo 17 minutos 20 del segundo tiempo el tiempo pasa y pasa y sigue ganando el Inter 2 a 0 el tercer amonestado del partido Ramiro Poderbils el número 11 del Internacional innecesariamente ¿no? porque creo que tirar la pelota afuera el zapatazo que viene Johnny Simil que lo va peinando ataca a San Roque el toque de busto casi le queda a Martínez la salida para que la tenga Banuzzi juega y traslada la pelota llegando a la mitad de la cancha se manda Banuzzi en el ataque sector izquierdo ya está en campo contrario este cuarto es de cancha toque hacia el medio para Bruno Blanche ataque al Internacional es buena pégale al arco el tiro cerquita se fue la pelota del horizontal y también del ángulo zurdo del arquero Juan Pérez buen tiro de Bruno Blanche le dejé un espacio hay espacios ahora a ver si lo aprovecha también desde afuera este es uno de los pocos tiros que ha sacado el Internacional desde fuera del área sí, uno de los pocos después sí tuvo alguna que otra pelota detenida pero un remate de la jugada es uno de los primeros que tuvo Bruno Blanche tuvo la posibilidad de gol donde respondió bien Juan Pérez y con este tiro también está cerca el Internacional de ampliar el marcador un poquito lejos San Roque del ataque Ayrton Chávez que va jugando de manos la tiene ahora Bruno Blanche se viene de la punta al medio metió un caño ahí está Tobías Fernández para Bruno Blanche que se metió en el área pide penal lo hay dice el árbitro se manda Tobías de aquí para allá otra vez los derriban pide penal Ramos dice que no salida para San Roque le va pegando la pelota ahora Juan Pérez mitad de propio campo no llegó ni a mitad de cancha responde de cabeza Vanuzi la va buscando Bruno Blanche responde desde atrás resta Villarreal salida de Noetzel le rebotaba la pelota Vanuzi gana ahora Mario Podemils que no hace más que tirarla por la banda para que se termine perdiendo por el fondo será salida para el equipo de San Roque 19 minutos 20 del segundo tiempo Teresa Amonestado tiene el partido el Internacional 2 Diego Montes Dioca y Ramiro Podemils en San Roque el único amonestado hasta el momento es Ramiro Martínez pelota de Villarreal en la salida la tiene Fernando transporta el juego zapatazo largo por la izquierda para nadie para que la cubra y la deje salir Ayrton Chávez la salida lateral defensivo Chávez que lo va a hacer efectivo Franco Fernández que la va aguantando la va a perder con Juan Valdés la tiene Bustos ahí está jugando Bustos se venía a buscar Federico la recupera ahora Force manda a Damián le queda Fernández saque si quiere ganar por la banda la va tirando no hay nadie del Inter ahora Podemils que toma su posición que es esta banda derecha pero la deja salir Ramos para no evitar problemas sale desde la meta calienta el número 14 lo vemos a Néstor Zimmerman así es en el Internacional Néstor Zimmerman está haciendo calentamientos precompetitivos en San Roque hasta el momento no se han realizado cambios la pelota en la salida para Walter Ferreira Ferreira que va jugando toque por bajo para que la tenga Romero se viene Jesús ahí está Jesús abriendo hacia la derecha se proyecta Noetzel se manda en el ataque campo contrario toque por bajo para Martínez se vendrá la devolución para Noetzel le queda la pelota atrás Noetzel que pierde la pelota Villarreal que se anticipa va jugando hacia la izquierda para que venga a buscarla Damián Ford baja la Ford mete un caño ahí está se viene Damián vendrá al centro viene al centro más que centro al arco lo domina Morgan sin problemas se queda con el balón el arquero del Inter que bien la bajó Ford ahí si Ford uno de los jugadores que se destaca también en San Roque lo hemos visto el fin de semana pasado ataca San Roque pero no logra filtrar un pase que complica a John ataca Juan Valdés ahora el tiro al arco por arriba del horizontal se va la pelota salida para el Inter buena otra vez le dio un poquito de espacios y sacó el tiro Valdés se viene el cambio en el equipo del Internacional así es va a ingresar con la número 14 Néstor Zimmerman vamos a ver quién se retira se va se va Ramiro Podevil se realiza el tercer cambio en el Inter se retira Ramiro Podevil con la número 11 ingresa con la número 14 Néstor Zimmerman con la 14 Néstor Zimmerman pelota justamente de Zimmerman balón de San Roque pelota larga para Johnny Simil ataca al equipo de San Roque a ver con esta se viene al verde y blanco desborda se mete en el área Simil Milindo centro en el área Martínez de cabeza le roba el arco Martínez se lamenta de igual manera le erraba el arco pero tampoco era violento el tiro lo tuvo San Roque una de las más claras del partido para ellos si una de las más claras para ellos y en este segundo tiempo en este segundo tiempo no tuvimos tantas jugadas complicadas para ninguno de los dos arqueros apareció bien desborda de Jonathan Simil esperaba Martínez en el área no fue un remate muy débil fue un remate débil y se fue desviado no puede descontar todavía San Roque y vamos 22 minutos del segundo tiempo Bruno Blanche que la ganaba pero la pelota se le termina escapando al lateral y por eso se la saque de manos para el equipo de San Roque justamente saque de manos que viene Romero que va jugando la termina perdiendo Jesús la recupera Manuzzi y corre Raquete corre por el sector izquierdo mete la pausa ahora levanta la cabeza tocas al medio se apoya con Franco Fernández un campo un estadio de fútbol para caminar tiene Fernández por el medio se manda Franco el toque que vendrá para nadie Montedio que esperaba solo por la derecha Fernández creo que tampoco la jugó al medio quedó un rebote cayéndose la dio pero no era lo que él quería balón de Ford Amago frente a Tobias Fernández sigue Damián toquecito corto bien Ramos anticipa le queda Ferreira luego ahora la pelota de San Roque la tira larga Villarreal juega Juan Valdés hacia su derecha para que la tenga ahora y busque Romero se viene Jesús mete el centro pelota que va a caer en el área John Morgan la baja de una nube pelota del Inter se abraza la pelota 23 minutos 20 salida del Internacional el zapatazo que viene del arquero balón que va para Montes de Oca responde de cabeza ahora Walter Ferreira la va dejando ahora para que busque Ford atentico en esta Ramos que domina salida del zaguero zapatazo por el medio para Martínez Martínez que la pone contra el piso la tiene en la mitad de la cancha ahora Jesús Romero que va buscando gana Banu si se manda en el ataque la toca para la izquierda para que corra Montes de Oca se viene el moño acompaña también Bruno Blanche la pelota que va al córner se da córner para el Internacional 24 minutos del segundo tiempo piden balones por allá está haciendo calentamientos precompetitivos el número 16 Sergio Vega en el Inter en el Internacional se vendría la cuarta variante así es San Roque todavía no movió el banco ni tampoco los jugadores hacen precalentamientos se ven el córner corto juegan con Tobías Fernández Tobías a domicilio con Manuse se viene altura vértice del área sector zurdo busca el pie ahí está le queda Tobías el tiro Juan Pérez posición prohibida había de Emiliano Ramos pero Tobías Fernández de igual manera no la agarró bien a la pelota casi como que se la choca en el tiro pero de igual manera le quedaba la pelota en el área salida no valía nada estaba adelantado salida de Ferreira casi la pellizca Montes de Oca que metió dos goles dos golazos en este partido pelota de Simil ahí está Johnny lo marcan dos se la terminan quitando Chávez se manda Ayrton juega en el fondo Ayrton que toca rebota la pelota en Simil y es lateral para el Internacional lateral defensivo 25 minutos de este segundo tiempo pelota de Chávez para Estefano zapatazo largo a la mitad de la cancha Ferreira que la recupera el cabezazo que la termina dejando para Banuzzi de cabeza va ganando va corriendo ahora Montes de Oca que acompaña tiene que sacar la Villarreal casi se la roba Banuzzi al filo en la cornisa juega Villarreal el toque de Ford se manda Damián Ford lo persigue Tobías el toque para Bustos Bustos por abajo jugando con Ford Simmerman que la manda al lateral que hace la tribuna lateral para Bustos lo hace efectivo la tiene Ferreira por la izquierda levanta la cabeza se acomoda mete el centro balón para Juan Valdés la quería jugar hacia el medio Simmerman que roba la pelota salida de Franco Fernández la deja para Bruno Branche llegando a la mitad de la cancha Montes de Oca que va corriendo adelantado a la línea que cobra la posición prohibida será salida para San Roque 26 minutos al segundo tiempo 26 minutos y parece que esto se encamina a que sea esta victoria del Internacional por 2 a 0 vamos a ver y ojalá aparezcan más goles que aparezca San Roque o que aparezca el Internacional para ampliar la diferencia este segundo tiempo fue mucho más parejo y fue un poquito mejor el Internacional pelota de Ferreira para Martínez en la media luna la deja correr balón que está en el área corre Martínez la marca es de Mario Podevils ahí está la media vuelta cimplar el centro no el toque para Juan Valdés en las puertas del área le va a prender balas no la saca hacia atrás tres cuartos de cancha si viene el centro de Ferreira Martínez que la deja correr se le va a larga ahora la va buscando en la cornisa en la periferia va jugando sale mete la pelota termina regalando el balón Martínez buena salida de Bruno Blanche lo dejó en el camino a Noetzel y ataque se viene el Inter y si la hace bien está el gol a ver con esta se viene Bruno Blanche cámbela para Podevils ahí está se manda Mario adelantado adelantado dice la línea bueno posición prohibida para Podevils salida no tengo dudas en esa salida para el equipo de San Roque era buena jugada en un principio eran cinco del Internacional con dos que había quedado mal parado San Roque no supieron aprovechar esta jugada del Internacional se viene Roy Constanzo en un ratito en San Roque pelota ahora que van a buscar saca a Stefano rechaza desde el fondo del Inter la tiene Jesús Romero se mandará Romero con el centro viene el centro pelota en el área Morgan el nombre del arquero se queda con la pelota el uno del Inter 27 minutos y medio ya de este segundo tiempo la salida de Morgan de mano jugando para Ayrton Chávez casi en la mitad de la cancha toque por bajo para Tobias Fernández la marca es de Juan Valdés sigue Tobias para Ayrton Chávez el mono que no participaba porque estaba adelantado se manda Ayrton pide la falta no va y dice el árbitro sale jugando Lucas Ramos la va dejando para Ferreira Montes de Oca que lo presiona regala la pelota Ferreira la tiene Tobias Fernández el toquecito para Franco Franco con la pelota levanta la cabeza jugará Franco para Ramos el paso hacia atrás y por eso la tiene que dominar Vanuzzi presionaba también Martínez Ramos pisa la pelota Ramos buena salida frente a la marca de Simil levanta el juego para Tobias Fernández habilitadísimo espera Monterio que en el área también llega por detrás Bruno Blanche a la media luna Tobias Fernández el juego la pide Bruno dásela rápido a ver ahí está Tobias se toma su tiempo ahora perdió el cuarto de hora corre Tobias termina perdiendo la pelota rebota en Tobias ahí va Tobias traba lucha gana le queda la pelota al chiquitito que las pelea todas juega para Bruno Blanche ahora sí ahí está Bruno traba gana mete sombrero cuando iba a pasar lo corta bien a esa pelota Ramos sale San Roque pelota la mitad de la cancha para Martínez la tiene Martínez a la pelota ahí está jugando Ramiro mete el enganche Ford que la pide por la izquierda termina regalando la pelota Martínez la tiene Franco Fernández en el fondo va jugando con su arquero no la puede agarrar ahí está John Morgan lo presiona Johnny Simil buena salida de Morgan fuera del área ahora el zapatazo que viene casi la regala para Ford diga que estaba Tobias Fernández el arquero que no toma su posición ahí está Ford le va a pegar al arco la juega para Simil ahí está la deja correr Simil va a enfrentar al arquero tiene el descuento por arriba al lado del palo y salva luego Mario Podemils lo tuvo San Roque lo tuvo Simil casi llega el descuento en 29 minutos del segundo tiempo mirá si marcaba este gol Jonathan Simil a los 29 si habría un nuevo partido a todo o nada iba a ir a buscar el empate San Roque dos situaciones claras estuvo en este segundo tiempo que no pudieron concretar un error de John Morgan cubrió el primer palo y despejó todo el arco de sí que no estaba Martínez ahí porque si no se complicaban las cosas doble cambio me parece en un ratito se vendrá Constanzo pero ahora se vendrá Vega ahí está el cambio ¿quién se va a ver? así es se va Franco Fernández y va a ingresar con la número 16 en el internacional Sergio Vega San Roque va a realizar su primer cambio con la número 14 va a ingresar Roy Constanzo ¿quién se va? ya lo vamos a ver a ver Fernando Villarreal y se va con la número 2 número 2 así es Fernando Villarreal el primer cambio ingresa con la número 14 Roy Constanzo los cambios en el equipo de San Roque también del Inter con Vega que acaba de ingresar se fue Franco Fernández pelota para el internacional lo van haciendo de manos al lateral la tiene Montesdioc ahora habilitado se viene por la izquierda levanta la cabeza mete el centro pelota en el área tiene que sacar esa pelota quita Roy Constanzo la primera pelota que toca la manda al lateral se la saque de manos para el equipo del Internacional en el ataque lateral ofensivo que tendrá a su disposición Zimmerman ahí está Néstor jugando de manos para Bruno Blanche aguanta la pelota lo marca Noé se manda a Bruno por el medio escapa muy bien ahí está lo marcaba Constanzo le queda la pelota ahora a Bruno que dice el árbitro cobró falta bueno no cobró nada salida de Ford ahí está Damián con la pelota ya está en terreno antagonista pelota de Damián la toca para Johnny Simil la pivotea Johnny la deja para Damián fuera de domicilio sigue Damián la termina perdiendo con Chávez buena marca de Ayrton luego le comete falta a Ford salida para el Inter sin apuros 31 minutos y medio del segundo tiempo ya estamos en los últimos 10 minutos finales el segundo tiempo fue mucho más parejo tuvo su momento el Internacional le costó un poco más esta segunda etapa a San Roque busca ahora el Internacional gana Tobías la cuerda por la derecha se mete en el área la marca es de Ferreira sigue Tobías lo marcan 3 en tierra de gigante se manda Tobías que salida para San Roque la tiene Damián Ford la tira por la banda mal toque no porque parece el cuerpo estaba acomodado como para meter el centro al área y la pelota termina yendo a la banda ahora es lateral para San Roque no para el Inter saque de manos para el Internacional defensivo lo va haciendo Vega de cabeza Chávez la deja para Tobías en la mitad de la cancha la tiene y Siverman ahí está jugando Néstor lo van buscando a Montes de Oca que puede ganar ay atente con esto se escapa entre dos Montes de Oca piden algo que dice falta en ataque falta en ataque bueno salida Montes de Oca no lo puede creer salida para San Roque 32 minutos y medio juega Ramos la daba dejando para Ferreira Walter a domicilio toque corto ahí al ladito para Ford Damián con la pelota otra vez con Ferreira Bruno Blanche que lo va a marcar desde atrás Zimmerman que casi la pellizca ahora bien marcó Ramos cuando la pelota iba para Simil salida de Bruno Blanche para Montes de Oca adelantado adelantado dice en línea será salida para San Roque se va a venir otro cambio en el internacional en un ratito nada más con la número 12 va a ingresar Juan Fagot está calentando allá en el Inter el quinto cambio sería salida así es quinto y último Ramos que le va pegando pelota que va a caer en el área que dice el árbitro lo tiene que hacer de vuelta bueno de a dos pelotas le da claro dos pelotas por eso tiro libre para San Roque le va a pegar Ramos a la pelota Lucas que le va entrando al balón la va jugando para Damián Ford en el borde del área grande se manda Damián quería filtrarla no hizo más que dejarse la vega la tiene Roy Constanzo le va pegando la pelota la banda lejos al fondo de la cancha salida desde la meta para el Inter 33 minutos se vendrá Fagot en un ratito supongo que el cambio podría ser para Portovía Fernández le va a pegar John Morgan le va entrando la pelota al arquero Vanuzic intentaba jugarla ahora puro pelotazo nada más no es tan malo el partido pero el primer tiempo fue mucho mejor si aparte ya estamos en los últimos 5 minutos finales vamos a ver cuánto adiciona el árbitro del partido Francisco Díaz pero ya el partido para mí está prácticamente cerrado pelota de Noetzel va llegando a la mitad de la cancha zapatazo largo por la derecha la tiene Joris y le rebota la pelota y por eso termina perdiendo y Zimmerman ganaba y Martínez que se manda gana Martínez le queda la pelota atrás ahora lo marcan 2 no le baja nunca el juego ahí está el toque que vendrá para Villarreal se cae solo pero bueno tiro libre cobra el árbitro pelota para San Roque pelota detenida en 3 cuartos de cancha 35 minutos 35 minutos del segundo tiempo 2 a 0 gana el Inter a ver con esta se me trae a favor en un ratito nada más el último cambio para el Inter del quinto y último uno solo realizó el equipo de San Roque que fue Ruy Constanzo ingresó por Villarreal le va a pegar Walter Ferreira mucha distancia tomó el número 3 al lateral por la izquierda a ver le va a pegar Ferreira se manda por el medio levanta la pelota Morgan que tiene que ser de él el balón que va hacia el arco atenaza la pelota el arquero del Inter será salida ahora desde la meta sube todo el equipo a ver si decide jugar rápido o no no va a jugar tranquilamente esperando que todo el equipo se acomode le va a pegar a Morgan la tira al círculo central le va a quedar a Bruno Blanche mira usted lo marcan 2 Ruy Constanzo que le termina quitando la pelota Bruno Blanche que gana le queda Montes de Oca habilitado cansado no la corre la acompaña nada más de igual manera es lateral para el Inter es lateral para el Inter bueno en línea complicado ¿no? varias complicadas estuvo en línea de este sector se complica solo no vean que son jugadas complicadas pero bueno Bruno Blanche lo marcaban 2 le cometen infracción tiro libre para el Internacional sector derecho de la cancha en el ataque altura del borde del área grande la pelota detenida sector derecho 36 minutos y medio Juan Pérez que acomoda la barrera le va a pegar Tobias Fernández la barrera cualquier cosa se viene al centro la pelota en el área saca Pérez el manotazo que la tira lejos le recupera Manuzzi se viene el Inter meta el centro pelota en el área quita de cabeza ahora Ramos la manda lateral se lo saque de manos para el Internacional lateral ofensivo se viene el cambio así es se viene el último cambio en el Internacional se va a ir todavía sabe no Diego Montes de Oca se va con la número 9 Diego Montes de Oca ingresa en su lugar con la número 12 Juan Favot se viene Juan Favot el cambio en el equipo del Inter el último cambio ya se realizó pelota de Bruno Lanche va jugando viene el buscapié pelota que le quedará a Jesús Romero Romero que juega con Noetzel por la banda alarga ahora hasta la mitad de la cancha Noetzel para Bustos Bustos zapatazo largo para Martínez corre Martínez Mario Podervils no quiere Milonga la banda lateral saca de manos para el equipo de San Roque juega de manos ahora rápidamente Martínez la tiene Bustos Bustos que la aguanta lo pisa y lo marca por acá el sector Ramos sigue Bustos meta el centro lindo centro espera Simil pelota en el área tiene que sacar Estefano y quita la pelota la manda hasta la mitad de su propio campo la recupera otra vez San Roque la tiene otra vez Romero se viene Jesús lo presiona Podervils la tira por la banda para que la tenga Bustos Bustos otra vez con Romero se manda Jesús metía al centro rebota la pelota en Vanuzi lateral para San Roque lateral ofensivo que lo van a hacer efectivo ahora vendrá el saque de manos para Bustos que cobró mal sacado salida si mal sacado cobró 38 minutos y medio va a ganar el Inter 2 a 0 será salida lateral ahora para el Internacional la verdad que perdió una gran chance San Roque en este partido tenía que ganar para acercarse un poquito a lo que es a la punta del Federal con 31 puntos el Internacional tenía 24 ahora con este triunfo suma 27 unidades zapatazo largo de Ayrton Chávez todavía Fernández fusilado no llegó además muy fuerte el pelotazo salida de Juan Pérez San Roque la pelota propio campo para Ferregra Ferregra que va jugando lateral Zurdo que la va dejando hacia el medio le cometen infracción en este caso a Villarreal San Roque tenía que hacer la diferencia en el primer tiempo cuando estuvo su mejor momento pero no lo supo aprovechar no llegó a marcar el gol y apareció a los 32 y a los 36 de la primera etapa Diego Montes de Oca para poner el 2 a 0 va jugando Lucas Ramos el toque para Noetzel a ver con esta viene el centro más que centro mira como le pegó Noetzel la mandó lejos será saque de meta para el equipo del Internacional 39 minutos 40 segundos se va el partido 2 a 0 gana el Inter con esta victoria el Inter cuántos puntos quedaría actualizando 27 27 dependiendo no también como sabe que el Federal y Federal 27 31 es el puntero así que va a rogar que luego más tarde aquí en este escenario juega Federal que obviamente que pierda se terminó el partido se terminó lo que se daba ganó el Internacional 2 a 0 frente a San Roque gran victoria del equipo del Inter dos goles de Montes de Oca a los 32 minutos a los 36 los goles en el primer tiempo ahora analiza y comenta lo que dejó el partido Milena Redondo no supo hacer la diferencia como decían los comentarios anteriores a San Roque en la primera etapa donde fue totalmente superior en los primeros 15 minutos pero no se le dio la buena definición y tampoco el resultado a los 32 se fue acomodando un poquito el Internacional el primer tiempo estuvo con muchas imprecisiones pero a medida que fueron pasando los minutos logró un poquito más de solidez entre Tobias Fernández y Franco Fernández los dos números 5 que tenían este partido a los 32 apareció Diego Montes de Oca con un desborde de Podevils un pase espectacular para dejarlo mano a mano con el arquero Juan Pérez abrió el marcador y después un poco más tarde a los 36 también Diego Montes de Oca el goleador el número 9 que tiene el Inter para poner este 2 a 0 desperdició una gran chance el San Roque el Internacional la aprovechó de la mejor manera 27 puntos en la tabla de posiciones vamos a ver cómo sale la flecha que tenía 25 y el federal que es el puntero con 21 así que veremos se pone linda la Liga San Javerina en estas 13 fechas que se va jugando con los partidos apasionantes y además en la zona alta también bueno ponemos punto final en las cámaras Rodrigo Simil gracias Mille gracias Rodrigo nos encontramos el fin de semana últimas dos fechas de la Liga San Javerina y termina la primera ronda así que bueno veremos qué nos depara muchas gracias por habernos acompañado será hasta la próxima victoria del Internacional 2 a 0 dos goles de Diego el Mono Montes de Oca será hasta la próxima muchas gracias chau chau